Y algo que también quiero tocar es el tema que hace unos momentos salió la noticia ayer, se habló de que el peronismo se sigue resistiendo al pedido de desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, recordemos que ya se encuentra imputada como casi nueve causas, pero bueno, este es un vaivén entre lo que dicen que es una persecución política, entre comillas. Ahora, justamente hablando del expresidente de la nación, recordemos lo que viene sucediendo en Facebook, porque cuando llega Facebook en la época de la presidencia de la nación, ella tiene muchos poderes dentro de los medios, porque cuando llega Facebook a la Argentina a poner su oficina, recordemos que la pone en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. En ese momento el jefe de gobierno era el ahora presidente de la nación, Mauricio Macri. Bueno, llega Facebook a la Argentina con sus oficinas, y bueno, estuvo Cristina Fernández de Kirchner y mucho más. Ahora, ¿qué pasa? Al llegar este Facebook a la Argentina, de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, ella puso una gran cantidad de dinero para que pudieran desembarcar acá. Ahora, hubo mucha plata de por medio, muchos negocios, muchos vaivenes, y este escándalo llegó a explotar, obviamente, recién el día de ayer, porque, a ver, llega de la mano del cristinismo, la gente que entró para trabajar ahí son más del 70% desafiliados a la cámpora, y sabemos lo que eso significa cuando la cámpora se mete en un trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa? Llega. Sí, genial, todo muy lindo y demás, pero ahora... Facebook está teniendo un comportamiento muy raro, porque imagínate, hay muchas cuentas trolls y muchas cuentas partidarias al kirchnerismo, y ha sucedido de que ha cerrado mucho... O sea, esto no es loco, porque es la verdad. O sea, han cerrado muchos grupos que están a favor del gobierno de Macri, muchos grupos bloqueados, gente... O sea, por ejemplo, a ver, vos ves una publicación que está a favor de montoneros, y de la desaparición de un presidente y cosas así, ¿no? Bueno, genial. No hay bloqueo ni nada. Ahora, ponle... Alguien pone la foto de Videla de perfil, es bloqueado. Alguien pone la foto de Macri bloqueado. Alguien está... Tiene pensamientos de lo que uno podría decir de que se van escandalizando hacia la derecha, bloqueados. ¿No? Bueno. Y está sucediendo. Y hay mucha gente que le está sucediendo esto, y mucha gente que lo viene denunciando. Ahora. Eh... El día de ayer sucedió de que el escándalo que sucudió a Facebook, el tema de la fuga de datos y la democracia dentro de Facebook, ¿no? Porque... El negocio de Facebook sabemos que es vender información de casi más de millones de usuarios, o sea, porque es increíble la cantidad de usuarios que tiene Facebook, que producen... O sea, la venden a empresas, a políticos y a organizaciones. En este caso, políticos, está también dentro de lo que es este... Este... Por ejemplo... Si vos tenés este... Un poder político, ¿no? Dentro de todo esto. Vos sabrás que... Cuando vos aceptás el contrato de Facebook, dentro de las condiciones está esto. Te lo dicen. Va a empresas, políticos y organizaciones. Vos estás dispuesto a esto. Ahora. Por ejemplo, si a vos te gusta el usuario que... Si al usuario le gusta, por ejemplo, la página del presidente Macri, le van a aparecer las noticias del mandatario. Ahora. Por el contrario. Este... Te va a suceder lo mismo si lo haces con Cristina, ¿no? Ahora. Eh... Esto es lo que sucede. Vos estás dentro de este mundo. Vos sos el rey de esto. Y esta fuga de datos. Este... Viene beneficiada para todos los políticos, ¿no? Pero ahora. Este... Vos imagínate esta situación. Facebook dice. Me dejaste entrar vos, Cristina. Eh... Con la empresa. La inversión. Metiste gente. Que esto es el otro. Es obvio que ahora. Si lo maneja gente de la cámpora. Va a estar... Este... Esto con esto no quiero decir que... Que Facebook es skinnerista. Y nada de lo menos. No. Es que... Es justamente. A ver. Es una empresa multinacional. Va a tener distintos comportamientos según el país. Y acá el comportamiento que pasa. Si los que lo manejan son... El grupo de la oposición. Eso es lo que va a suceder. Pero bueno. Eh... Que se encuentran bloqueados. Hay un montón de... De cosas de lo que viene sucediendo. Quedan, no. Al甘, no. Más ties.